Bueno, Sagitario, si ustedes continúan con la conjunción de Marte y el Sol ahí, están firmemente, aun cuando el Sol ya se va retirando poco a poco. De modo que tienen una muy buena oportunidad para definir si van a seguir viviendo como viven o se van para otra parte. Si se quedan o se van, y ojo, cuando digo si se quedan o se van, también es aquí. Si se quedan pensando lo mismo o mueven el pensamiento a otro lado. La mente superior de Sagitario. Piensan de otra manera. Pero por favor, que no se quede en la teoría, porque Sagitario a veces es muy teórico y hay que ir a la práctica. Y la práctica la rige Capricornio a donde va a entrar Marte a partir del 4 de enero. El día que cumplo año, sí, el 4 de enero entra Marte a Capricornio.